Dos taxistas apuñalados, uno en el brazo izquierdo y otro cerca del pulmón, y uno más herido con una piedra, además de dos automóviles dañados, fue el saldo de un pleito entre presuntos pandilleros y ruleteros en la calle Pueblo Nuevo de la Unidad Habitacional Solidaridad Urbana. Trascendió que uno de los taxistas fue impactado por los tripulantes de un automóvil que se dieron a la fuga, por lo que los siguió y discutió con ellos, llegando varios vándalos que arremetieron contra el taxista, quien pidió apoyo de sus compañeros al verse superado. Posteriormente, los vándalos lapidaron la unidad de transporte, detonando una batalla campal. Enojados, los ruleteros localizaron el vehículo que provocó el accidente y entre todos decidieron volcarlo. A los pocos minutos llegaron elementos policíacos, pero no hubo personas aseguradas. Sin embargo, de acuerdo a una segunda versión de los hechos, todo se originó porque el taxista agredió a una dama y los vecinos la defendieron. Con imágenes e información de Humberto Hernández, Telemar Noticias.